¡Suscríbete al canal! El hospital de clínicas en el cargo hace ya unos cuantos años. 26 años. 26 años. El hospital de clínicas es el hospital de escuela de aquí en la ciudad de Buenos Aires, en donde, bueno, miles de médicos, podemos decir, que se han formado ahí. Totalmente, y no te olvides que siempre se llamaba el Olimpo de la Medicina, porque fue uno de los lugares más famosos del mundo, el hospital de clínicas, y sigue siendo, se siguen haciendo investigaciones extraordinarias y vacunas, y hasta para el melanoma, operaciones únicas con robots. Lo que pasa es que no tiene presupuesto, porque depende de la universidad, por lo cual es terriblemente pobre en plata. Y por eso hace tantos años que mucha gente ayuda, y nuestra fundación es una de las más importantes en ese sentido, porque hemos donado aproximadamente unos 10 millones de dólares en estos años. La fundación recaudó 10 millones de dólares para el hospital. Sí, hay una época que era uno a uno, ¿no? Claro, claro. Hay que decirlo, ¿no? Pero, de todas maneras, hemos reciclado como 11 salas, hemos comprado aparatología de alta complejidad y última generación, lo que pasa es que todo se envejece, ¿viste? Claro. Hemos hecho comedores para el personal, las mesas para comer, el tubo de la guardia hacia donde se hacen los estudios, hace mucho tiempo manejábamos las escaleras mecánicas. Te digo, no puedo darte la lista, por ejemplo, uno de los que una vez creo que ya te dije, nos gustó más que todo, fue trasplante médula ósea, fue el primer servicio para adultos en capital, en ese momento, y costó carísimo, porque tiene que haber una asepsia absoluta, y, bueno, la verdad que ayudamos mucho a asistencia social, dimos becas, ahora hay una beca, el doctor Feinbohm, que está haciendo justamente, buscando una vacuna para ver por qué algunas personas se enferman, otros no. Bueno, yo creo que es un hospital maravilloso en el cual pasan 7.000 ó 8.000 personas por día entre pacientes. ¿Por día? Sí, porque hay pacientes, estudiantes, vedeles, enfermeras, no hablamos de médicos, y familiares también de los enfermos, y muchas veces no se pueden hacer las cosas porque faltan, faltan cosas básicas, y bueno, y ahora, por eso, estamos buscando siempre, tratando de conseguir algo de plata, que es relativo, en lo que precisa el hospital. ¿La UBA le asigna un presupuesto al hospital de clínicas? La UBA le asigna un presupuesto a los, sí, exactamente, de parte de la parte de estudios, ¿no? Porque es como una parte de universidad, es una universidad en última instancia, donde estudian los médicos, los jóvenes. Y bueno, es muy bajo el presupuesto, porque ya es bajo el presupuesto que tienen ellos. Claro, pero ¿fue bajo históricamente o ahora es más bajo? Eso no te puedo decir, pero siempre faltaron cosas, porque es un hospital inmenso, es inagotable, y le faltan cosas básicas y otras no, y tiene servicio maravilloso, porque también depende mucho del jefe del servicio. Hay jefes de servicio que consiguen también donaciones, o que se preocupan mucho por su servicio, y otros no tanto, ¿no? Son como pequeños reinos. Claro. Ahora hay un director nuevo, que lo vamos a visitar el martes para saludarlo. Siempre hemos trabajado muy estrechamente con la dirección, y mismo con el decano, con el rector, en fin, en las distintas épocas. Es la única manera de hacer las cosas, ¿no? Es decir, que la mayoría de los médicos argentinos se han formado o han pasado en algún momento por el hospital de clínicas. Exactamente. ¿Parte del estudio, parte de las clases las toman ahí? Hay otros lugares también, pero digamos el lugar madre es ese, ¿no? Y todos quisieron hacer la residencia también ahí. Lo que pasa es que vos sabés bien que en el país faltan lugares para residencias, aunque sean otros hospitales. Así que es un grave problema porque es un momento triste para la gente y tienen que tener buena atención. Y los médicos, muchos son excelentes, realmente excelentes. Por ejemplo, ayudamos mucho a oftalmología y se han salvado, porque han hecho, como épocas donde se ve mucho ojo, se hace toda una propaganda, y se ha salvado la vista a mucha gente, que también es una cosa buena para nosotros. Claro. ¿Qué reconocimiento internacional tiene en hospitales clínicas? Yo creo que es muy bueno. En este momento no te podía decir, pero te quiero decir, la medicina argentina en general tiene un gran reconocimiento. Hay muchos médicos, una amiga mía tenía a su médico privado acá y quería ir a Estados Unidos, y me decía, pero si ustedes lo tienen fulano allá, ¿para qué van a venir acá, no? Y los médicos argentinos son de alto nivel para mí. Lo que pasa es que no siempre tienen los aparatos necesarios. Claro. Hoy en día todo es aparatología, ¿no? Y atiende a la población de todo el país. Y no solo, de capital federal, de todo el país, y de países limítrofes. Es interminable. Recibe a todos por igual. Sí. ¿Y tiene algún bono de contribución? No, bueno, la gente también tiene sindicatos que pagan, ¿no? Algún pago hay, y otra gente, si no tienen ninguna posibilidad, asistencia social, a la cual nosotros mucho tiempo ayudamos, los dejan pasar, pero los estudian un poco, también a ver cómo es el asunto, ¿no? ¿Cuál es la principal necesidad que tiene el hospital de clínicas hoy? Ah, bueno, no creo que se puede decir principal, muchos son. Por de pronto se mejoraron los ascensores, pero siempre fue un problema, la limpieza está muchísimo mejor, porque es enorme el hospital de clínicas, afuera es muy feo, habría que poderlo pintar, arreglar las ventanas, las persianas, muchas veces necesitan camas, más camas para salas de operaciones, que son camas especiales, que hemos comprado también 11 camas, pero nunca nada basta, ¿viste? No te puedo decir cuáles, te digo hasta cosas básicas, alcohol, algodón, no sé. Ni siquiera a veces hay alcohol ni algodón. A veces no. ¿Y qué dice el rector de la UBA a todo esto? ¿Y el qué querés que haga? ¿Le dan un dinero? No creo que es porque no quiere dárselo, no lo hay. Y por eso, no sé si querés que te cuente ahora lo... Sí, lo que van a hacer, claro. Justamente hemos tenido la suerte, que el gobierno de la ciudad ha aceptado, nos da un precio muy razonable, con solo los gastos, digamos, poder hacer un desfile, que íbamos a hacer de todas maneras, en el Salón Dorado del Colón, que hace, naturalmente es mucho más interesante para la gente ir a verlo ahí. Y estamos muy agradecidos, porque se atienden una enorme cantidad de personas de capital en el hospital. Entonces es como un agradecimiento, y yo creo que por eso lo han dado también, y a través nuestro ayudar al hospital, y estamos muy, muy, muy felices. Y es el 15 de mayo, en el Salón Dorado, va a presentar su colección Gabriel Lach, es alta costura, que ha presentado en el mundo entero. Ya hemos hecho varios beneficios con él en embajadas, en la de Francia, en la de Uruguay, pero obviamente el Salón Dorado del Colón es muy especial, ¿no? Convoca a mucha gente. Esperamos que sí. Y es un evento para recaudar fondos. Para, en este caso específico, para terapia intensiva pediátrica, que también la misma jefa de esa sala, también está buscando dinero por su lado, porque es inagotable los costos, ¿no? Porque todo tiene que ser perfecto, las camitas y todas las aparatologías, y bueno, esperamos poder terminar lo que hemos empezado, y ella, pues, cuenta también, para terminar terapia intensiva pediátrica, que creo que es muy importante, ¿no? Y, digamos, ¿es una entrada limitada para una cantidad de personas? Bueno, creo que será por 400 personas, ojalá podamos... Pero los que vayan tienen que donar algo para el hospital. Tienen que pagar la entrada. ¿Pagar la entrada directamente? No, directamente, no es para la fundación. Para la fundación se lo pasa al hospital, ¿no? Bien. Que es siempre la mejor manera de pasar a través de la fundación, porque va directamente a los lugares que tiene que ir, porque si no, si va al todo, se pierde el todo del dinero que recibe el hospital, ¿no? Claro. Y con todo eso, terminarían la sala de terapia para chiquitos. Por lo menos varios módulos. De pediatría. Bien. Bueno, entonces convocamos a quienes quieran participar, si quieren colaborar con la fundación, ¿cómo lo hace, Mercedes? Te doy un teléfono. Claro. Y te voy a pasar un fly, así después sos tan amable y lo pasás. ¿Cómo no? Es 801-8191-4801-8191. Es la fundación, en nuestra oficina, de 9 a 13. Más adelante van a estar más horas ahí, más las personas, las que les interesa comprar entradas, que llamen, o hacer o poner algún aviso en nuestro catálogo. Sería muy bienvenido, ¿no? Muy bien. Bien, gracias Mercedes por haber venido. Y a vos te agradezco muchísimo haberme invitado. No, por favor, un placer para difundir esta necesidad que tiene el Hospital de Clínicos. La convocatoria es para el 15 de mayo en el Salón Dorado del Teatro Colón. La entrada va a formar parte del dinero que se va a juntar para, con esta donación, poder terminar la sala de terapia intensiva pediátrica en el Hospital de Clínicas. Ya seguimos. Ya seguimos.